Montería decretó este martes ley seca desde las 5 de la tarde hasta las 12 del mediodía con el fin de evitar aglomeraciones en establecimientos con ocasión del partido que disputará a la Selección Colombia frente a su similar de Chile. El secretario de Gobierno del municipio, Gabriel Moreno, sostuvo que se toman estas restricciones con base en el mal comportamiento ciudadano evidenciado en las últimas semanas y se podría repetir si no impera el compromiso. Entonces, en general lo que queremos es decir a los monterianos, estamos en la disposición de reaperturar y seguir con este protocolo y con este, de pronto, mecanismo de pilotos, pero va a ser importante que el compromiso de ustedes nos ayude a cumplir lo que hemos mandado de pronto en estos protocolos, que es el autocuidado, por supuesto, la preservación del orden público y por último, que los contagios de Montería no aumenten. Añadió que todas las medidas serán contempladas en caso que se resistan a cumplir los protocolos. Créanme que hoy están abiertas todas las posibilidades y están obviamente abiertas todas las medidas necesarias para preservar la vida y preservar el orden público en la ciudad de Montería. Por hoy es una medida transitoria de un solo día, es decir, de 5 a 12 de la noche, pero esto se puede venir replicando si realmente no vemos un compromiso por parte de los comerciantes, de los sectores también informales y también del ciudadano. Reiteró que esto es un compromiso de todos y el llamado es a que entiendan que el riesgo de contagio sigue presente.